John D. Rockefeller, un niño que nació en la miseria que tiempo después sería uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia. Un hombre brillante, audaz, con una mente inigualable, tanto así que fundó una empresa que controlaba el 90% del petróleo de Estados Unidos, llamada Standard Oil. Quédate hasta el final del video para que conozcas el secreto que utilizó Rockefeller para tener éxito y volverse millonario. En el año 1800 de Richmond, Nueva York, nacía el niño John D. Rockefeller, el hombre más poderoso y rico hasta la actualidad. Desde temprana edad el pequeño Rockefeller demostraba gran interés en los negocios, vendiendo piedras que recogía para pintarlas y vendérselas a sus compañeros, consiguiendo recolectar 50 dólares que para la época era una cantidad de dinero considerable. A sus 16 años culminó sus estudios de la escuela de Clivella. Ese mismo año obtuvo su primer empleo como asistente contable. Luego de dos años de trabajo consideraba que ganaba muy poco, así que se dirigió a su jefe a pedir un aumento, quien se negó a dárselo. Tras este acontecimiento Rockefeller renuncia a su trabajo. Pide un préstamo y se asocia con su compañero de estudio Maurice Clark para empezar a comercializar productos alimenticios. Prosperando rápidamente el negocio, obteniendo 4 mil dólares en su primer año, la suma se triplica el segundo año. A pesar que el negocio estaba dando buenos resultados, Rockefeller busca nuevas oportunidades de negocios, encontrando así el negocio del petróleo, que no era un producto desconocido pero sí muy limitado. Por otra parte el ferroviario y millonario Cornelius Vanderbilt estaba interesado en llegar a un acuerdo con una refinería para transportar el petróleo, para aumentar sus ganancias por viaje. Durante esta búsqueda Vanderbilt se topa con Rockefeller y cerraron el negocio, impulsando más la empresa de Rockefeller. Tiempo después el querosén ganó mala fama, por lo que Rockefeller crea una marca confiable y segura para los consumidores. Así nació Standard Oil, con el propósito que fuera una compañía que ofreciera productos más confiables, de mejor calidad y a un precio accesible para la población. Standard Oil logró posicionarse como la mejor compañía de Cleveland. Rockefeller tenía un nuevo propósito de expandirse no solamente en Cleveland sino a nivel nacional, haciendo acuerdos con los ferroviarios para aumentar los costos de transporte. De esa forma sacara a sus rivales del negocio. Se dice que Rockefeller recurría a guerras y extorsiones para quedar con el control total del mercado. Esto se conoció como la masacre de Cleveland. Para esa época Standard Oil era una de las mayores refinerías del centro de Estados Unidos. Tiempo después junto con los dos refinadores más importantes de Filadelfia y Pittsburgh, manejaban a su antojo las tarifas con los ferrocarriles. Standard Oil refinaba un cuarto de toda la producción de petróleo del país. Eliminando a su paso a la competencia, se convirtió en un poderoso monopolio. Rockefeller se había convertido en el dueño y señor de la industria petrolera de Estados Unidos. Su próxima meta era afianzar de forma total, con la finalidad de ejercer el control de ventas y comercialización del petróleo, convirtiendo a Standard Oil Trust en el primer monopolio controlando procesos de extracción, refino, transporte y distribución. El imperio de Standard Oil, a dirección de John D. Rockefeller, contaba con 20.000 pozos, 6.400 kilómetros de oleoductos, 5.000 cisternas para el transporte ferroviario y más de 100.000 empleados. Esta es la primera enseñanza que nos deja Rockefeller, que ninguna meta es imposible. A finales de la década de los 80, el gobierno de Estados Unidos estaba buscando establecer la libre competencia a dicha cosa que no existía. Para llevar a cabo esto, era necesario eliminar el monopolio, empezando por el más grande y poderoso de todos, Standard Oil. El gobierno se preparó para enfrentarse al hombre más poderoso de Norteamérica, quien le hizo difícil al gobierno montar dicha reforma, pues dispuso de su ejército de abogados para defender sus intereses. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia decretó a Standard Oil Trust como un monopolio ilegal, ordenando la disolución. Para entonces la compañía poseía el 70% del mercado petrolero refinado. El monopolio no se disolvió hasta 1899, que para la época el imperio petrolífero de Rockefeller ya estaba más que afianzado. A sus 53 años de edad John de Rockefeller contrajo muchas enfermedades, desmejorando su salud significativamente. Con sus recursos económicos buscó tratamientos muy costosos, pero no mejoró. En 1911 se retiró como presidente de su imperio petrolífero. Se centró en su ambicioso proyecto inmobiliario, la construcción de Rockefeller Center. Sería su hijo John de Rockefeller Jr. quien gestionaría y complementaría la construcción, un activo inmobiliario de primer orden. El 23 de mayo de 1937 muere el creador del más grande imperio petrolífero, John de Rockefeller, en su residencia de Ormond Beach, Florida a sus 97 años de edad. Fue enterrado en Cleveland, la ciudad que vio nacer su inmenso imperio. Hasta el día de su muerte el patrimonio neto de Rockefeller era de 900 millones de dólares. Las empresas que surgieron como descendientes de la Standard Oil, hoy en día son las principales compañías petroleras de Estados Unidos y el mundo, compañías como ExxonMobil, Chevron, ConocoFills, Amoco y Standard Oil of Agio, conocida como Agio. Las lecciones que nos dejó Rockefeller son importante ponerlas en práctica, para alcanzar la libertad financiera que deseas. Número 1, ten un propósito, si ya tienes un plan para hacer realidad tu meta no la abandones. Muchas personas abandonan sus metas, porque se ponen más difíciles, así como Rockefeller disfrutaba de su trabajo. Tú también disfruta de lo que haces, no siempre vas a estar motivado, tienes que tener disciplina. La disciplina te llevará a realizar grandes cosas. Número 2, olvídate de los miedos, para alcanzar eso que tanto deseas debes dar el primer paso. A la final no pierdes nada si fracasas, pero ponte a pensar, si logras el propósito deseado. Número 3, avanza en tu proceso, muchas personas cumplen sus metas y se estancan ahí, recuerda, la cima de una montaña, es el fondo de la siguiente, así que sigue escalando. Número 4, Rockefeller dijo una vez, no muchos de nosotros, los que no podemos lograr grandes cosas. Fallamos porque carecemos de concentración, porque no logramos concentrar la mente, en lo que se debe hacer en el momento adecuado y no sabemos excluir todo lo demás. Número 5, una de las más importantes, ten paciencia y perseverancia, son las cualidades que debe tener una persona que quiere alcanzar el éxito, estas superan casi todo, incluso la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal para ayudarte a alcanzar el éxito financiero. Gracias, hasta una próxima.